Ida, la llave del progreso. En ese sentido he dado absoluta indicación, una indicación directa a la directora del Instituto Nacional de Criminología que revisemos todos los protocolos que tienen que ver con permitir ingreso de bienes a los centros penitenciarios. Es algo que ya tenemos que analizar, valorar y regular de manera tal que no se permita a través de esa facilidad que se da la posibilidad a personas de que ingresen objetos que no tienen que estar ahí. También me preocupa la situación de venta de ciertos productos dentro de los centros penitenciarios. Le he solicitado a la asesoría legal que proceda a realizar un análisis jurídico para ver si es algo de índole legal. El asunto es que vamos a actuar en los centros penitenciarios de acuerdo a las posibilidades y regulaciones que nos brinda nuestro ordenamiento jurídico. El asunto es que vamos a actuar en los centros penitenciarios. Gracias. 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 Gracias.